¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta de estar otro programa más con todos ustedes. ¿Cómo estás, pero...? Muy bien, muy bien, así como que es un día hoy extraño, ¿no? Como mucha lluvia y veo a la justiciera haciendo así como... Cosas extrañas. Como limpia o no sé. ¿Cómo está mi justiciera? Mi justiciera... Está concentrada, Mariana. Ya la perdí. ¡Llega mi alma perdida! ¡Llega mi alma perdida! ¡Llega mi alma perdida! ¡Llega mi alma perdida! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cosiciera, aquí está. Ya empezó el programa. ¿A qué? Cosiciera. Las mujeres, saluden a nuestras mujeres. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Quieren saludar, estamos al aire. Hola, este... Perdón, este... Estaba en otra... En otra estratosfera. ¿Cómo están, mujeres hermosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera punto G. Ahora sí me puede explicar por qué... Alguien que me explique qué está pasando en el... ¿Qué? A ver, cuéntanos qué se le sucede hoy, justiciera. Bueno, he estado estudiando unos datos, así, para poder hacer una brujería. ¿Una brujería? Sí, porque... ¿Por qué quiere hacer una brujería? Para un galán que quiero que, que, pues, que se acerque a mí y que me diga que le gusto, pero bueno, estoy haciendo uno de esos. Oiga, ¿y usted cree que estas cosas funcionen? Pues, yo no sé si funcionen, pero no voy a perder el tiempo en no hacerlas. Yo, por todos lados, ¿no? Por si las dudas. Por si las dudas, ¿qué tal que sí? ¿No? Entonces, bueno, estoy estudiando eso. Si quiere, le paso el dato, porque usted necesita... No, 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 yo no. Tú también, ¿verdad? Sí, ¿cómo, cómo? Mejor nos dice si le funciona y ya si le funciona. Ah, claro, sobre lo hecho, ¿verdad? Y lo quisiera, yo me pregunto, ¿esas cosas serán realmente a la larga, no traerán como un, no sé, como que sea malo, ¿no? Que se regrese todo lo que tú haces. Bueno, hombre, ¿qué más quisiera yo? Porque yo lo estoy haciendo con mucho amor. No, y con mucho gusto para que él venga hacia mí. Si él viene hacia mí con todo el amor que estoy haciendo esto, pues, ¿cómo? ¿Y qué tal si luego ya no lo quiere y ya no va a tener... Como regresarlo, exactamente. Bueno, a lo mejor, este, tengo que hacer la otra conjuro, el otro conjuro, pero para mandarlo al diablo. Ahora sí, que al diablo. Y así continuamente. No, pero yo sí creo que como dice Vero, en esta vida todo se regresa y eso de hacer brujerías y hechizos y encantamientos y tal, tal, finalmente se va a regresar. Seguramente. Bueno, yo pienso que las cosas hay que hacerlas con amor. Si tú haces cosas buenas y con amor, no con daño a la otra persona, pues el universo te lo va a devolver con ese amor, ¿no? Sí, mi justiciera, pero yo creo que si un hombre la quiere, pues la quiere y si no, pues ya ni modo, pues ¿cómo le hacemos? Ah, usted... ¿qué tal si se lo digo a usted? Y yo digo, mira Mariana, sí, si te quieren está bien, pero si no te quieren, ni modo. Pues sí. Me estaría usted echando una buena cantidad de naranjas en la cabeza. Pues es que ¿cómo le hacemos? O sea, eso de atrapar a un hombre no está padre. ¿Estás de acuerdo? Imagínate también saber que lo tienes ahí a tu lado, pero es que está, no está porque él quiere estar, ¿no? Sino que ya por algún trabajito o algo. No está padre. Bueno, no, pues es que el trabajito tiene que ser mutuo. Pero ¿por qué no mejor otro tipo? Porque si hacemos el tránsito, no está la palabra. Justicia, además, si usted sabe todo de eso, pues mejor. Bueno, sí, bueno, pero en fin, yo siempre ando viendo por todos lados. Acuérdense que volando pico yo. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo sí tengo algunas conocidas, espero que no me va bien, no voy a decir nombres, pero tengo ahí un par de amigas que sí prendían que la vela y que le ponían el lichón 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 y la playera y el pelo y la uña y nada. O sea, sí de pronto. Bueno, pero seguramente tienen un perol, ¿no? Sí, este. No, es que ese es el problema, que a lo mejor cuando sabes manejar energías, que yo no estoy como muy de acuerdo en el tema de, a lo mejor puedes abrir caminos para que te venga el amor, para que te venga el dinero, para que te venga un buen trabajo. Para que tengas una buena armonía. Yo en esas cosas sí creo, en armonizarte y en abrir caminos y eso. Y no estás perjudicando a alguien más. No estás perjudicando a nadie, pero ya tomar así directamente a una persona y decir, ven conmigo, ¿sabes? Estas cosas, hoy sí no estoy de acuerdo, porque yo creo que la gente te debe querer por lo que eres y te debe aceptar como eres. Si está contigo es porque quiere estar contigo, no porque esté forzado por alguna energía o por otras cosas externas, ¿ves? Ya, ya, ya me desarmaste. Ahí está, entonces. Ya venía yo tan, este, así impuesta. Tan ganosa para atrapar el amor. Hay cosas que sí se valen, ¿no? Dentro, pero hay cosas que. Es lo que te digo. O sea, finalmente para, yo sí siento que una buena limpia para abrirte caminos para el trabajo, pero ya trabajar sobre una persona en específico o desearle mal a alguien o hacerle cosas malas. Las que hacen vudús. Desearle mal, no, ¿cómo crees? No, pero ni siquiera para atraparlos, porque pues una tiene sus encantos y hay que atraparlos de otra manera. Ah, bueno, sí, yo, bueno, tengo muchas formas, pero este, quería agregar una más para que este, el cuerpo se afloje, ¿no? Quiere asegurarlo bien. Porque aparte también puede pasar lo que decías, pero, ¿qué tal? Que lo tengo súper amarrado y lo tengo súper, y al rato ya no quiero y el hombre ahí está, ya está, ya está, y dices, ya no, ¿cómo me lo quito de encima? Ah, pues, hay que pensar muy bien lo que, o sea, realmente lo que pedimos. Hay que pensar muy bien lo que queremos, exactamente. Sí, eso sí, eso es definitiva, lo que salga por la boca es una cosa muy importante. Porque al rato ahí trae un hombre arrastrando que, que dices, híjole, yo ahora cómo me lo quito de encima. Sí. Y ahora vamos a tener que hacer una limpia porque la justicia empezó a hacer aquí esos embrujos. Hasta yo, hasta yo, Mario, no, no es cierto. Hasta que usted llegue a mi nivel. Hombre. Sí. No le van a tocar mis embrujos, ¿no? No. Hay un gato por acá que se la pasa limpiando todo el tiempo. Oigan, sí, ¿eh? Yo y el gato está bien extremo. No es porque traigamos aquí energía rápida. A ver, perdón, me perdí. No, el gato, el gato de aquí de radio también está un poco extremo. El gato de aquí de la estación. Sí, sí, sí. Es que hay un gato aquí. Pero un gato precioso, magnífico, grande, lindo, ¿no? Hoy está como muy extremo. Este, que alguien me diga si estamos bien, porque yo tengo friseada, sí, la imagen, pero bueno, seguimos con el programa. Ese ha sido mi conjuro. No, ¿sabes qué? No sé, le fixió la imagen. La justicia nos congeló. Exactamente, no saben, pero se paró la pantalla, algo raro. Pero se está pasando en el estudio, oigan. Es lo único que se paró, porque bueno, otra cosa, ¿no? Pero bueno, en nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y ya ven, si quieren escribir para que la justiciera les pase algunos tips. Exactamente. Pero no, 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 no crean en los tips de la justiciera. Ahí viene Angie otra vez con nosotras. Estoy muy contenta porque nos va a hablar precisamente de todo lo que no se debe de hacer y lo que sí se puede hacer. Y que ella sí sabe. Y que ella sí sabe, entonces. Muchas gracias y yo en este momento me despido de ustedes y ya me voy. No, qué desajusticia, porque tiene muchas virtudes. Esa no es la suya, pero tiene otras virtudes. Bueno, traigan un papel, un lápiz y ya llega Angie con estos hechizos, con juros y demás. No se vayan. Está muy interesante. Locas Enamoradas. Deja que la imagen alcance tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV.mx Locas Enamoradas. Oigan, es que les digo que algo está pasando muy raro aquí en el estudio, que no me veo, pero el gato brinca. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué alguien me explica? Porque a Carlos sirve tomado. Yo sí me veo, ¿verdad? ¿O no me veo? O sea, y se ve, se ve, pero sí se ve. Sí se ve. Oigan, no, a ver, justiciera, déjame presentar, por favor, a nuestra invitada, porque ni siquiera hola le puedo decir. Aquí tenemos a Angie Sainz. ¿Cómo estás, Angie? Bien, Mariana. ¿Tú cómo estás? Otra vez felices de tenerte en el programa. Ay, no, gracias. Felices de que me hayan invitado. Ahora sí que, a petición del público, aquí tienen a Angie, pero hoy no nos viene a hablar de vidas pasadas. Hoy nos viene a hablar de todos estos temas de hechizos, conjuros, brujerías, o como se le deba de llamar. Así, tal cual. Este, porque hay mucha gente que los hace sin saber, y de pronto lo que hablábamos es, lo haces, pero luego se te regresa. O a veces puedes pedir cosas al universo. Claro. Que no estás tan segura o seguro, y te vienen y dices, llora, ¿cómo le hago? Yo no lo pedí así. Yo no lo pedí así, y aquí lo tengo arrastrando, llora, ¿qué hago? Sí, claro. ¿No? ¿Qué opinas de todas estas mujeres que de pronto de la nada llegan y sus velas y sus cestos y empiezan a hacer amarres? Digo, específicamente hablamos ahorita del tema de los amarres del amor. ¿Qué pasa con esto? Las personas quieren que alguien esté con ellas, aunque no las quieran, aunque tengan a otra persona. La gente tiene como una idea muy extraña. De repente me escriben y me dicen, es que mi marido ya se fue, pero... Lo quiero recuperar. Y dice que me ama. Y le digo, pero si te amara, estaría contigo. Claro. Y creo que se entera, que le dice que le amas y... Ah, claro. Me dice, no, no. Pero es que su actitud me decía que me amaba. Le digo, pero estaría contigo. Eso es lo que ella quiere ver. Claro, es lo que quieren ver. Y yo les digo, hay que aprender a soltar, que todos son ciclos. Y cuando... Inclusive, hasta cuando alguien te pone el cuerno, hay que agradecerlo. Aprendiste. Claro. Pero si no fuera por eso, ya te habían mandado señales chiquitas de que te decían, ese no es para ti, por ahí no vas, hasta que no te hacen algo fuerte, que ya lo ves y dices, ah, ya entendí que no era para mí, ¿verdad? Claro. Es cuando ya... En ese momento lo sueltas. Ya lo puedes soltar, porque no te queda de otra. Ya tiene a alguien más. Claro. Pero si no fuera así, uno estaría necio y sigues ahí un año, dos, tres, veinte. Se te puede pasar la vida, claro. Se te puede pasar la vida con una persona que ni siquiera tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? Con la autoestima. Que dice, no me van a abandonar, si me abandonan, no sirve. O sea, yo creo que hay una serie de elementos bajo la mesa, ¿no? De todo ese tipo. Claro, y hay muchas páginas también que se dedican a hacer trabajos y amarres dicen, Muchas. Depósitame tanto, aquí está mi cuenta, yo te voy a hacer un amarre para que tu ser querido nunca te deje, para que regrese, para que se case contigo. Y yo digo, qué feo que tengas que recurrir a eso, porque tú no eres capaz de tener a alguien que te ame como eres. Y tú amarlo porque te gusta. Claro. Pero es el capricho. El capricho de algo. Y el ego, ¿no? Puede ser. También, el ego. Mucha parte de algo, pues, ¿por qué no estar conmigo? Sí, porque es algo momentáneo. A lo mejor muchas veces ni siquiera están ya enamoradas, sino es el, no se va y no se va, ¿no? Sí, sí, claro. Y el egoísta. Esa es idea, ¿no? Claro, déjalo ir. O no lo quiero que se vaya con otra. Exacto. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque es mío por siempre y para siempre, ¿no? Exactamente. Pero cada vez, desde que tenemos, por ejemplo, a alguien que nos gusta en la escuela o en algún lado y nuestra energía está, en que me invita a salir, en que quiero andar con él, en que ojalá y me hable. Sí, sí, eso es de energía, sí. Desde ahí, te vas atando. Claro. Aunque sea leve, te vas como atando el pensar en esa persona. Aunque esa persona ni sepa de ti, tú ya estás, ¿no? Dándole ahí. Pero no un poco, a ver, pero no un poco eso es parte del juego del amor, de los dos energéticamente se están llamando. Sí, pero cuando los dos están llamando. Porque es inconsciente. O sea, digo, sí, pero de pronto es de manera inconsciente. Yo me acuerdo el típico que en la prepa te gusta el chavo y lo ves y dices, ay, que me volteé a ver, que me volteé a ver y de pronto me volteé a ver y tal vez, ¿no? Claro. Pero todos esos son como lacitos. Imagínate como que vas así. Lanzando. Poquito, poquito. Y ya cuando realmente quieres tener a alguien bien, todos esos pedacitos... Los vas juntando. Pues los vas juntando y ya estás atada con muchas personas. Con todos los exnovios que tuviste, así sea de mediodía, de un día, de todo. Las promesas que hacemos, pues son amarros. Yo que fui tan novia era... Ay, Dios, a mi vida. Claro, porque siempre hacemos promesas que nos vamos amarrando. Si no eres tú, no eres nadie. Eres el amor de mi vida. Claro. Te voy a amar siempre. Siempre, nunca me vas a separar de mí. No te voy a decir, júrame que nunca me vas a dejar. Así es, así es. Y todo eso... ¿A cuántas personas no lo prometes? Y todos lo hemos hecho. Sí, lo que pasa es que él siempre no existe, ¿no? Ni nosotros somos para siempre. Entonces nunca nos vamos a dejar, ¿no? Y nunca, ese nunca... O sea, no tenemos... Vemos muchas telenovelas. Y si aprendiéramos a decirle a alguien, te amo ahorita. Lo que dure. Por lo que dure. Claro, es que eso es importante. Sí, claro, porque de pronto a lo mejor la pareja que tienes enfrente dice, a ver, que hija de la fregada, de que no estás hablando, ¿no? Porque no es bien visto. Claro. De que digamos, te quiero por hoy. Sí, sí, te quiero por hoy. Bueno, como el alcohólico, ¿no? Solo por hoy. Solo por hoy. Y es que así debería de ser. Porque así entenderíamos que cuando se tiene que ir o nosotros nos tenemos que ir. Claro. Pues nos podemos ir en paz. Por supuesto. Y que eso se puede cerrar. Y que esa persona ya no nos toque en otra vida. Claro. Ah, también tiene que ver esto. Claro, porque todas esas ataduras a veces pueden ser que te toque en otra vida. Y si no aprendiste la lección... Y que sea tu calvario. Que sea tu calvario. No, oigan. Y que lo traigas. De alguna manera, ¿cómo surge el tema de las otras vidas? O sea, en forma espontánea, aunque estemos hablando de otras cosas, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Pero todo te va atando, te va amarrando, te va haciendo que no puedas avanzar. Ahora, lo que decíamos al principio del programa, que yo decía que a mí me parece muy válido el tema de abrirte caminos. Claro. Simpiar energías. Este, invocar al amor. Pero ya trabajar con alguien en específico es lo que a mí me causa como un poco de... Digo, híjole. Híjole. Yo, por ejemplo, que preparo velas y todo y les pongo en la página hechizos para que hagan, les digo, a ver, pide un hombre, haz de cuenta, que te va a llegar. ¿Cómo lo quieres? ¿De cuántos a cuántos años? Claro, claro. ¿De qué estatura, qué estatura? Si tú fumas, que si quieres que fumes, si le gustan las mascotas, si le gusta viajar, a ti te gusta viajar, todo específico, pero sin pensar en un nombre. En alguien específico, ese, ese era lo que yo decía. Sí, sin visualizar a una persona. Aunque ya tengas uno que te haya gustado. Aunque ya dice, ese, el que ya le echó el ojo, ¿no? Y lo engancha. Claro. Porque haces tu carta y al final le puedes decir, esto o algo mejor, pido al universo conceda para mí. Claro. Para que estén bien perfecto y en armonía perfecta. Sin pedir el específico. Claro. Porque si hay algo mejor para ti, como tu atención está en eso, pues lo otro no te va a llegar. Claro. Y a lo mejor, en donde está tu atención, ni siquiera es. Claro. Yo hay una pregunta, porque luego nos quedamos como, ¿qué tan fre... o sea, porque a lo mejor esto es muy frecuente de lo que todos sabemos, ¿no? Que dice, y hay muchísima gente que trabaja en esas energías. Y que tú crees que nunca... No, muy. Te digo que yo tengo varias amigas que sí onda de ponerle el nombre a la vela y te digo, así de poner la playera y... ¿Para qué? O sea, si no quieres estar contigo, no va a estar. Ese es el punto. Si quieres estar contigo, va a estar. Si no quieres estar contigo, no va a estar. Claro. ¿Para qué le haces tanta cosa que al rato a lo mejor se te puede regresar? ¿Sí o no? Claro, sí puedes hacer, por ejemplo, a lo mejor, si tu relación de pareja está como que él muy enojado o algo, hacer algo, pero como para endulzarlo, ¿no? Para suelizar la relación. Para pedir que su corazón esté en paz, que sean palabras dulces las que se digan. Mucha miel. Mucha miel, mucho amor, pero no para que te quiera. Claro. Sí, porque ahí no estás perjudicando a la persona. Pero aparte ni siquiera puedes hacer por magia ni por nada que alguien te quiera. Claro. Es una decisión de cada uno, ¿no? No escogemos ni siquiera conscientemente como de quién nos vamos a enamorar. No es así de, ah, yo creo que sí me enamoro de él o me enamoro de ella. No. Escoges así de, ese me encanta para que me invite a salir. A veces se me antoja darle un beso. Este, con ese me encantaría algo, ¿no? Pero no. Para platicar, nada más. Para platicar. Sí, pero no es de, ay, de ese me voy a enamorar. ¿Cuántas veces conocemos? Eso no lo puedes hacer. Eso no pasa. Ni siquiera a veces quererlo. Claro. A veces hasta te gusta y te cae mal. Claro. Claro. Sí. O sea, eso entra un poco en una psicopatía, ¿no? Porque ya una gente que se meta a decir, aquel me va a querer o lo voy a enamorar y ese va a ser mío ya. No, pues es que lo que te digo. Ahí también entra el tema del ego y el tema de yo puedo y, ¿sabes? Y tampoco está padre. No. Ahora, ¿qué pasa con estas mujeres que de pronto, que no? Digo, si ya querer amarrar un hombre me parece, digo, caque, pero a mí no me encanta, ¿no? O a una mujer. Pero el tema de separar parejas para que aparte esté contigo, eso me parece terrible. Y seguro que les va a ir peor. No, de matrimonios donde llega la tercera y se quiere meter y les hace a la vida de cuadritos. Y lo logran. ¿Tú qué nos dices con eso, Angie? Que sí lo logran. Sí lo logran momentáneamente. Pero al rato eso que hicieron les va a pasar ahí. Bueno, en todo en la vida, ¿no? No solamente en el tema del amor o de estas cosas. Si haces algo en contra de alguien, ya sea en su trabajo o de alguna forma, eso se va a venir de regreso. El universo, eso te lo es el boomerang. Claro, yo por eso siempre les digo, cuando apuntas un dedo así, tres vienen para acá. Uno va para acá y tres vienen para acá. Entonces, sí le puedes quitar, quitar así entre comillas, como la pareja a alguien, ¿no? Que al final, pues nunca le quitas nada a nadie. Cada quien está con quien quiere estar. Pero si esa persona es capaz, teniendo a alguien, de estar contigo, ¿tú de qué privilegios gozas para que no te lo hagan a ti? Claro, por supuesto. También va a llegar otra y con la misma facilidad lo va a hacer. Por supuesto. A ver, háblame del toluache, Angie, porque yo tengo como muchas dudas respecto a... ¿Qué es el toluache? El toluache es algo que le dan a los hombres para que se enamoren. Pero también lo hacen, ¿no se cuenta? ¿Buzón? Lo hacen con la sangre de la menstruación. Yo sabía un tema ahí. Es que es como, por eso siempre dicen, te dieron toluacho. ¡Qué horror! Yo sí había escuchado esto, pero aparte, oigan, a ver, mujeres, por favor, por favor. La sangre de la menstruación es una sangre, es un desecho. Claro. O sea, es algo que no es sano. Por favor, no lo hagan. O sea, los pobres hombres se van a morir. Es que puedes caer, o sea, puedes hasta quedar loco. ¿Cómo se lo dan? O sea, ¿en cómo se desconfian? Ah, pues lo hacen, por ejemplo, de repente agarran tantito y a lo mejor lo ponen en la bebida, o lo ponen en algo y no te das cuenta. Y este, y al lado contra el, para el otro lado hay alguna otra cosa. ¡Ay, no me quiero imaginar esto! Sí, es que hacen veinte mil cosas, pero al final... Son capaces de lo que son capaces. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿De los hombres a mujeres? Por favor, nunca me la vea, me lo vaya a hacer. O sea, yo digo, a ver, ¿por qué no ligarte a alguien... Derecho, ¿no? Bien, sabiendo que hay para todas, ni le gustamos a todas, a todos, ni nos gustan a todos, tampoco. Te va a gustar y le vas a gustar el que tenga algo que compartir contigo en esta vida. Claro, totalmente. Porque si no seríamos todas guapas para todos y todos serían guapos para todas. Para todas, claro. Sería una guerra. Claro, y no es así, a veces nos gustan veinte y de esos veinte le gustamos a uno o a ninguno. Así es, así es. O a Mariana se le puede hacer un nombre guapísimo y yo le puedo decir que le ve, ¿no? Claro. A cada quien tiene eso. Eso es muy común, ¿no? Dices, bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo la justiciera puede estar con semejante cosa? Y tú lo ves perfecto. Y uno lo ve perfecto, ¿no? Claro, porque hay algo que tiene que estar contigo en esta vida, aprender algo tú, aprender algo él, y los vas a estar juntos. Pero un amarre, pues sí, no. Ahora, tienes, ¿qué es? Digo, se me ocurre, como de los peores hechizos que puedes hacer, digo, hablando del toloche ya me parece que es una cosa asquerosa, pero de este tipo de amarres, ¿qué es lo que no debe de hacer uno? O sea, ¿qué cosas no debe de hacer uno? Pues no debes de hacer nada que esté en contra de la voluntad de la otra persona, porque te amarras y te atas tú también. Y si hay algo mejor para ti, no te va a llegar. Ahora. Y al rato ni ese ni nadie. Claro. Una cosa es abrir el camino para que lo que tenga que llegar. Claro, te puedes comprar velas de amor y ponerte un nombre y te la pasas y le pides y todo. Exactamente. Y a lo mejor te digo, puedes hasta para reconciliarte, para que esa persona esté dulce. Sí, cuando tienes tu pareja. Claro, si no es buen papá, como para que pueda ver por tus hijos, para que haya cordialidad. Calmar peleas. Calmar peleas. Pero todo eso no estás dañando. No, para que le vaya bien a tu marido o a tu novio en el trabajo, para que se le quite algún trabajo que traiga. O sea, todo eso lo puedes hacer. Porque todo eso tiene que ver con el amor. Lo haces con amor. Sí, porque lo haces con el bien. Desde el ego, desde la envidia, desde la competencia, desde el celo. Exactamente. Todo lo que haces con amor, una mamá, ¿qué puede hacer? Pues pedirle a lo mejor. Para sus hijos. Sus hijos, ¿no? Si no te gusta el novio o la novia, podrías hasta llegar a quitárselo. Que tampoco debería de ser. ¿Por qué? Porque le toca aprender. Ok. Le toca aprender eso y ya se dará cuenta que eso no sirve. Sí, tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo. Pero mira, hasta si fuera, que estuviera con un maleante, puedes hacer algo como mamá, con todo tu amor, para tu hija, que eso se vaya. Pero sin decir que se vaya a Juan, ¿no? Como que se le alejen las personas negativas. Que no deben de estar. Que no deben de estar. Exactamente. Yo por eso les digo, no pidan como en nombres. En energía. Ni cosas específicas. O pidan en su propio nombre, ¿no? Yo a Mariana quiero y deseo y necesito. Una relación que sea así, así, así. Algo así, pero no es fulanito tal con así nombre escrito y. Cuando eres específico, es por ejemplo, pides, no sé, como te digo la carta del amor, que la haces en luna creciente, y pones tu alta, y ahí sí pides específicamente cómo lo quieres. Porque a lo mejor, por ejemplo, quieres un novio, pues te va a llegar X. Y a lo mejor no uno que a ti te guste. Ok. Puede ser a lo mejor tu mejor amigo que se entera es que le gustas y a ti ni te gusta. Claro. Pero si tú pides que sea alto, dependiendo que tan alta seas tú. Claro. Porque a lo mejor dicen, uno sesenta, pues es alto. Si mides tú uno ochenta, pues ya no te queda alto. Angie, una pregunta respecto a eso. ¿Quién de los dos géneros, el masculino y el femenino, tiene mayor preponderancia para hacer este tipo de cosas, de amarres, de... ¿También en el hombre existe todo esto? También en el hombre. O sea, sí tienes muchos clientes hombres que quieran hacer amarres de amor, por ejemplo. Sí, y también de repente me escriben y como no les hago, entonces se enojan. Porque no hago los amarres o no les hago ningún trabajo. Le digo, una, ¿por qué yo me voy a quedar con el karma? Ah, claro. ¿Yo por qué? No tienes por qué estar cargando cosas que no te corresponden. Yo les enseño a hacer cosas que hagan para ellos. Ajá. Ya si ellos los hacen con otro propósito, ya... Ahí tenemos el true choice, claro. Y aparte, porque cada vez que hacemos algo, ¿quién más le va a poner esa energía, ese amor y esa fuerza que el que lo necesita? Que la propia persona. Ninguna persona, por más espiritual, más fuerte, más todo, podría tener esa fuerza que quiere cada quien. Claro. Que no lo mismo. Oigan, vamos a seguir aquí con amarres y demás, pero ya tenemos que ir a un pequeño corte, pero nuestras redes sociales nos quisieran. Ya nos tienen amarrada a las redes sociales, pero no nos han dado cuenta. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter de... Arroba Enamoradas TV. Y Angie, tus redes sociales. El Rincón de la Hechicera en Facebook y Angie-BajoSize en Twitter. Bueno, no se vayan, regresamos con mucho más. Pues aquí nos van a dar unas recetas. Sí, muchas. Para el amor, para el dinero, para el trabajo, etcétera, etcétera. No se vayan. Locas Enamoradas. No se vayan, regresamos. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX deja que la radio TV punto MX la radio TV radio TV punto Locas enamoradas Oigan yo quiero que escuchen esta historia porque está muy interesante a ver Angie platícanos llega una mujer Llega una mujer al consultorio le hago una este una limpia no para quitarse hay como todos los rollos le leo las cartas y le digo que su marido le está poniendo el cuerpo ella ya lo sabía pero quería como cerciorarse porque él ya le había dicho que habían terminado no y entonces este pues ya se va muy triste a su casa y luego un día me habla ah porque para esto ese día el marido ni siquiera duerme con ella No ya se durmió en otra recámara Ah yo pensé que en otra casa no 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 en otra recámara pero imagínate si tú limpias y pides que se vaya todo lo negativo de tu vida y se ve el marido otro lado y se va esa noche a otro lado a otra recámara Oye un mensaje más claro más claro no entonces luego me habla y me dice que necesita hacer algo para ver si pueden estar mejor entonces le dije a ver mira agarra un chon tuyo al fin que bueno es tu marido como piensa como en algo que pudieran estar juntos unidos por tu familia con amor agarra un chon y lo amarras va a su cajón y encuentra un chon que no es de ella Otra señal otra señal otra señal de otra señora yo y también le dice es tuyo no es tuyo no es tuyo no no es mío no y cosillas así que empieza a encontrar entonces y los condones luego encuentra unos condones no entonces que tanto tienes que encontrar para que entiendas que ya no que ya no te pertenece claro Y que nunca te pertenece claro es cierto porque las personas no te pertenecen O sea somos de paso ¿no? Pero te imagínate que descaro que alguien te diga ya terminé con esa relación ya ya se acabó ahora si ya tú y yo o sea Si no Como Ya muy chistoso el tema No podría ser así o sea o como muchas mujeres que dicen le voy a preguntar que somos y yo les digo no no le preguntes le estás dando el poder de que te diga Que son si eres su amiga su amante si están saliendo o sea Porque no se observan a sí mismas Angie no se están oyendo no se están oyendo su alma su mente su sensación Y necesitas que el otro te ponga un título Como no Claro Y que pasa cambiando un poco del tema ya del amor con todos estos hechizos para que le vaya mal a alguien Yo tengo ahí una historia de de los papás de una amiga que que bueno el papá de pero casi de muerte y enfermedades rarísimas que nadie encuentra que sabes unas cosas rarísisísimas ¿Quién hace? O sea ¿Cómo puedes llegar a estos límites? ¿Quién hace esas cosas? ¿Te han pedido? Sí claro El otro día me escribió un señor que quería que lo ayudara yo le dije yo te puedo ayudar con una limpia con una sanación un trabajo no y me dijo bueno casi casi aquí entre no dime y te pago y no es que me pagues es que no No se debe O sea ¿Para qué te vas a quedar con el karma? Yo no tengo necesidad de quedarme y si lo que necesitas es tú avanzar en tu vida ¿Qué te importa si se le regresa a la otra persona o no? ¿Cómo queda la otra persona? Claro Soluciona lo tuyo Es solucionarlo de cada quien Ve lo tuyo y busca lo tuyo para que pues se abra Claro si yo quiero ir avanzando por la vida ¿A mí qué me importa si los que me pusieron el pie se quedan atrás a la mitad van adelante de mí? No claro ya olvídalo Es que ese es el tema ¿Qué tanto puedes odiar a alguien como padecerle una enfermedad espantosa o la muerte? Cosas así Y no puedes avanzar perjudicando a los demás Exactamente ese es mi punto no puedes Claro Desearle mal a alguien y pensar que te va a ir bien a ti Ah no O sea me parece súper contradictorio Hay mucha ignorancia en eso ¿No? Pero por ejemplo la gente que busca a te digo respeto todas las religiones y todo pero las que buscan a hacer cosas de santería Ajá Por lo general la gente se acerca por dinero Porque necesitan poder Entonces políticos y mucha gente Claro Sí del medio artístico muchísimo Los políticos muchísimo Sí Entonces ¿Pero no tienen que sacrificar algo? Claro Eso te iba a preguntar Sí la santería sí Sí pero aparte fíjate Una Sacrifican al animal Uno, dos, tres o los que te Digan que tienes que sacrificar Pero aparte tú no sabes ¿Qué pidieron por ti? Ajá O sea dijeron a ver yo quiero tal animal Ajá ¿Y qué ofreció el otro por ti? Porque debe de haber ofrecido algo Claro Al preguntarle oye a tal santo ¿Qué necesita fulanito para que le consigas tal cosa? Ah pues matar tres pollos o tres gallinas ¿No? Ah yo te ofrezco tal cosa Y por eso les va muy bien en el dinero Poder, poder, éxito, éxito Pero en otras cosas En el amor les va muy mal Y después les pegan la salud Ya sea en sus seres queridos Bueno En ellos Sí porque esa santería es muy fuerte La hacen con una Muy fuerte No sé Saña diría yo ¿Qué es más fuerte la santería o el vudú? Es que es fuerte visualmente Ok Por ejemplo tú vas conmigo Yo te hago una limpia y una sanación Y visualmente dirías Ay pues es que me pone unas plantitas Y me pone unas piedritas Unos cuarzos Unas velas Unas tijeras Unas cosas Visualmente no es fuerte No es como tan impactante No es tan impactante Y pensarías así como que Uy no Yo creo que necesito algo más fuerte Porque visualmente No les funciona Si no estás como entrando Digo no les funciona verlo visualmente Dicen yo creo que me están tomando el pelo No es que quieren que Angie entre en trans Y se le pongan los ojos blancos Claro Yo por eso tengo un video Habla idioma Como dicen habla lenguas Extrañas Y esas cosas Y la transformación de Angie No No todo es así No todo es así Yo por eso tengo un video Que se llama Mito realidad sobre las limpias Y las sanaciones ¿Por qué? Porque la gente cree eso Que si no te rasgan la ropa Te escupen Sí que convulsionan Te hablan así Sí Tipo el exorcista Te matan Y te gritan Y te zarandean Entonces No te sirve Claro Pero no es eso O sea ¿Para qué quieres algo? Con sangre Que no El otro día le digo Igual Igual Me habló una chava Le leí las cartas Y le dije Aguas porque tu hijo Está en peligro ¿No? Y me dice Sí ya lo protegí Ya le maté un pollo Y con eso lo maté ¡Ay! No Y yo dije Bueno Yo no limpiaría Hacia No 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 hacen eso Pobres animales Ellos que culpa Yo también creo que También en una de esas Pueden llamar más Abren puertas ¿No? Y pueden entrar Porque ellos dicen Que es el sacrificio Del animal En lugar de ti Pero no es cierto No O sea ¿Quién te dice Que no te estás sacrificando tú? Que no te estás sacrificando tú Claro ¿Y por qué sería ese ego tan grande De decir A ver Que vaya el animal En lugar Que vayas tú ¿Qué derecho tienes tú? No Y yo una pregunta Los que hacen como por ejemplo Cosas santeros Que hacen cosas muy fuertes Pero tú haces las limpias Con cosas como las que tú dices Nada más plantas Y eso tiene el mismo efecto ¿No? El mismo efecto No tiene que ver nada Que ese ha sido un trabajo fuerte Y este así El mismo efecto Y la única diferencia Es que yo te voy a decir Tú pídele A quien tú le pidas Ok Y entonces ¿Quién va a intervenir Para sanar tu corazón? Enfermedades Lo que sea Tus guías Tus creencias Obviamente tú Desde que decides hacerlo Mis guías Igual Y a lo que yo crea Porque al final No soy yo Claro Soy un canal Claro Ni yo una de esas personas Que lo hacemos Es ellas Sí Eres un canal solamente Porque no nos hemos dado cuenta Perdón Mariana Que realmente Somos energía Somos energía Entonces Eso todavía no nos llega A ningún lado Decir que nosotros Podemos hacer Tanto las cosas buenas Como las cosas malas Y podemos protegernos Y podemos ayudar Estamos este Completamente Nadando en la ignorancia Con eso Completamente Porque aparte Digo Es bien sabido Que nosotros Utilizamos una Mínima parte Del cerebro humano Y todo lo que resta Hay una Gran potencial Precisamente De manejos de energía Que yo personalmente A mí El tema de Cómete esta planta A lo mejor las plantas Sí porque me parecen medicinales Porque tienen muchas bondades Y tal Pero a lo mejor Prende una vela negra Yo creo que todas estas cosas Son un conducto para No es que la vela Específicamente Vaya a tener un poder mágico Sino tú Por medio de la vela O por medio de De algún objeto O de lo Es que son catalizadores Es esto A mí me parece que es este tema De catalizador Claro No tanto de Ah pues ya me voy a poner El billete dorado En mi cartera Y ya con eso Ya me voy a ser millonaria No Es meterlo Creer Y mandar toda esta energía Y trabajar Del universo Y trabajar Y trabajar Claro Dice seguramente El cielo no te va a caer Claro Porque la vela por ejemplo Dices bueno a ver La vela está el fuego El color negro Pues te ayuda a como eliminar Todas las cosas negativas Entonces vas como sumando Cada cosa Y al final Pues todos son los cuatro elementos Y el espíritu Que está en la naturaleza O sea no es nada Que saques extraño Claro Y que Como ves este tema De la santa muerte Que últimamente se ha dado Como un super boom De diez años para acá Con la santa muerte Pero ahí hacen Digo sé que hacen Hasta sacrificios humanos Cierto No pero pues yo creo que Como puedes por ejemplo De lo que sea Sacrificar algo Para tú obtener amor Dinero, salud O sea Poder No puedes Eso lo hacen por el poder Claro Esto viene desde 1700 Sobre todo traído aquí a América A través de los ingleses A Estados Unidos Sí, sí Todos los Los huicas que decíamos ¿No? La vez pasada En la masonería iluminati Sí, claro Sí Entonces usaban Este O usan Niños En los sacrificios Sí Y usan de todo De repente Y esa era la entrega Tan extrañas Y tan Que ni siquiera Por sentido común El otro día Me escribe un chavo Y me pone Oye De mi página ¿En qué luna estamos? Y no me acuerdo Qué luna le dije ¿No? Creo que era creciente Me dice ¿Sabes qué? Tengo que esperar Que sea la luna llena Porque Me dijeron Que hiciera un hechizo En donde enterrara Un anillo para el amor Y entonces Yo Digo a ver Nunca había oído eso Me mandó El hechizo De una página de Facebook Donde estaba el hechizo Y yo digo A ver Por sentido común Aunque no sepas Nada de magia Ni de nada Si tú quieres amor Vas a ir a enterrar Un anillo No, a ver Ahí les va Ahí les va El anillo Y entonces El brujo Que escribió La hechicera Atrás de ustedes Y recolecta Todos los anillos Que van a enterrar ¿No? Y va a sacar Todos los anillos Que van a enterrar Sí, exacto Por sentido común Como tú Por sentido común ¿Cómo vas a enterrar Un anillo? ¿Cómo para qué? Y más para el amor O sea, lo entierras Algo dándole las gracias Porque ya terminó Y cumplió su función Claro Enterras un cuarzo Que es una piedra La regresa a la tierra Pero un anillo Para el amor No vas y lo entierras Y luego te lo pones Sí, como para qué Como para qué Por sentido común Como matar un animal Como cosas así Que no necesitan Que te digan No lo hagas Nada más hay que pensar Hay que pensar ¿No? Claro ¿Te ha tocado Deshacer algún Este, hechizo O algún conjuro O algo muy fuerte Que digas Híjole Me toca quitar En las limpias Ajá Y en las sanaciones Quitar trabajos Que les hagan Quitar muertos pegados Quitar un chorro de cosas A ver, pláticanos De los muertos pegados Ah, es que hay Hay tres formas De que tengas un muerto Una, que se te pegue Porque a lo mejor Tu energía está muy baja Y entonces se alimentan Del miedo De la tristeza De todo Entonces se te pega Del sufrimiento Del sufrimiento ¿No? Se te pega Otra puede ser Uno de tus guías Ok Ajá Que al final ese Pues no te causa Conflicto Porque es un ser de luz Aunque esté ahí Ok Y el otro Y el otro es el que te ponen Para que te vaya mal Te chupa la energía Te sientas cansado Y se te bloquee todo Ok Y por ejemplo ¿Cómo? ¿Qué sienten Cuando se les pega un muerto? ¿Cuáles son como los síntomas? Ah, pues sientes Que traes algo Una carga Traes una carga Te duele la cabeza No puedes dormir Te sientes mal Empiezas a hacer unas cosas Y de repente te regresas ¿No? Como cuando hacen un amarre ¿Qué otra cosa? Empiezas una relación Y de la nada se acaba ¿No? La gente empieza a huir de ti Como que empiezan a A aislarse A aislarse Yo eso lo he notado En algunas fotografías De algunas personas Que tuvimos Algún tiempo De compartir espacio Que cuando me voy dando cuenta Esa cosa es las fotos ¿No? Y de repente Las empiezas a ver Pasado el tiempo Y dices ¡Wow! Toda una cosa Café En donde fuera Claro Afuera en el exterior En un lado En otro En las fotos Toda una cosa Café Tremendamente oscura Que En ciertas personas Que estaban al lado De esta persona Sí Seguía La Esa sombra Y en otras no Pero fíjate que en otras no Siendo dentro De la misma Foto Sí Porque son como dice Son energías negativas Y tal Y ya empiezo a ver Y todas estaban así Todas estaban así No bueno Pues hay un karma rarísimo Pero Vamos a seguir Con mucho más De todos estos amarres Brujerías y demás Antes nuestras redes sociales Mi justiciera En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV ¿Y Angie? Facebook El Rincón de la Hechicera Twitter Angie-6 No se vayan Locas Enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa De la validación De laestición De la ley De la obediencia De la ley De la ley Cientos degart De la ley Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Locas enamoradas Oigan porque aparte no nada más El amarre Se te regresa a ti O el hechizo o la brujería O el conjuro cualquier cosa esta Sino a la persona que se la haces También después le puede ir muy mal Sí claro pero también a ti Y a la parte familiar también Angie por ejemplo Sobre todo el tema de los niños Si hay niños como que esas cosas Que se hacen De alguna manera lo captan los chicos también Ese tipo regresa Claro te vas tratando y no sabes de qué forma Sí porque vas jalando a tu alrededor Vas jalando y entrelazando ¿Qué se va jalando? ¿Quién sabe? Y Angie tú puedes ver Nada más de simple vista Ahora que ya tienes como mucha experiencia en esto Quien tiene algo, un trabajo, algo así No veo el aura así que te diga Ay la tienes verde No Pero si veo por ejemplo Cuando alguien trae un muerto o algo Porque empiezo a ver como Ya lo traigo ¿verdad? Ay 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 Yo lo traigo Empiezo a ver como cuando Te empiezas como a marear Que se ve como así No se cuenta Y se le empieza a ver como una silueta así Como afuera Y me empieza a hacer el corazón así como Cuando tienes un presentimiento Ya sabes como de angustia Y escalofrío Eso es un poco lo que nos pasó la otra vez que tuviste ¿Te acuerdas? Sí claro Que nos empezamos a sentir mal Pero ese ya no habíamos nadie muerto Y esa No pero es que habían venido a hacer unas Unas este Había venido ahí Una X Ya Este Fíjate que a mí me salen Unas cosas que me dijeron que se llaman horus En muchísimas de mis fotos Ah claro Son unos circulitos Son como unos círculos ¿Por qué? Pero en mil fotos me salen Pero son de energía Sí son como 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 blancas ¿Así se llaman horus? Horus Horus ¿Qué son los horus? ¿Y por qué me salen tantos? Pues es que son Se cuenta como Centros energéticos Pueden ser entidades Ceres de luz Que están ahí flotando O sea Si pudiéramos tener como una cámara O ver realmente Todo lo que está pasando Las líneas que cruzan Las líneas que cruzan Y todo lo que cruzan Veríamos muchísimas cosas Y de todo lo que estamos rodeados ahora De todo Porque ahora No sabes Es que me Están diciendo Con permiso Con permiso Con permiso Es que a mí es impresionante La cantidad de fotos Que tengo con estas cosas Y no me Ni me molesta Ni nada Porque son de luz Al contrario Como que yo digo Pues a lo mejor Por aquí andan mis abuelos Y sabes que Mariana Hay gente que dice Ah La cámara Estuvo mal O la luz No Porque son diferentes lugares Diferentes posiciones Diferentes circunstancias Entonces Lo más fácil Que tendemos a hacer Es echarle la culpa A la tecnología Claro En lugar de ver De fijarnos más allá Y yo no sé Por qué razón Tengo una fijación Con los cementerios Que lugar a donde voy Lugar a donde quiero ir Al cementerio No me pregunto Qué barbaridad Es una cosa Bueno Lo mejor Ayúdenme Ayudas a los muertos A que se A que encuentren luz O a lo mejor Era yo cementerio En otro país En otro país Yo también No sé por qué me llaman No sé Y yo no voy Y quiero estar ahí Yo tampoco Y voy y me meto Y leo las tumbas Y Es una cosa rarísima Y yo no voy Porque Como tengo contacto Con los muertos Entonces Puedes llamar Sí Me chupo toda así La energía Al día siguiente Estoy hecha pedazos Cansada Ah no Yo sí termino hecha pedazos Muy cansada Sí termino como Como muy cansada Si no hubiera dormido En días Sí Entonces yo procuro No ir a nada de eso Pero no me imagino Mariana Hoy día de paseo Cementerio Lo juro Lo digo aquí al aire Lo juro Que el lugar A donde voy Que vamos a un pueblo ¿De dónde está el cementerio Del pueblo? Porque quiero ir al cementerio No me pregunto ¿Por qué? Pero es una cosa muy rara Lo que pasa Que te voy a decir En una vida anterior Se iba al cementerio A buscar la tierra De los muertos Para ponerse En la entrada De la puerta De alguien Porque era bruja Ah no Eso está en nuestra vida Soy ¿Eh? No Bueno hay mucha gente Que hace eso ¿Eh? ¿Qué? Que va al cementerio ¿Verdad? Ah sí A recoger la tierra Y se la echan En la entrada De la persona Voy a dejar por ejemplo Los trabajos de santería O de vudú O algo Van y los ponen Arriba de las tumbas En el cementerio Ay nos quedan tres minutos O sea me apareció Un fantasma por ahí No Eso también pasa Que ahorita Hay un boom Con Los Ángeles Ah sí es cierto Yo O sea no es que no Cran Los Ángeles Claro que creo en Los Ángeles Como creo en las hadas En las sirenas En todo lo que hay Pero la gente cree Que solamente Si son ángeles Ya son seres de luz Y los seres de luz Hay De todo tipo Y también se camuflajean También Y también son estrellos Cuéntanos un poco De las sirenas Qué interesante No ¿Cuál cuenta? No Ya no tenemos que ir Y justicieran Sus conclusiones Bueno Este No sé Observen a su alrededor Y cuando puedan Vayan a ver Angie Se las aconsejo Les doy de consejo Que la vayan a ver A ella Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame pronto Y de Soy la justiciera Punto G Pero aparte Que te quedaste con las sirenas Otro programa Yo opino Que Angie debería de venir Una vez al mes Al mes Por lo menos Ya formate De las locas Enamoradas Y sobre todo Pues personas No hagan daño O sea De verdad No decen el mal A otras personas Porque de verdad Todo se regresa Angie Gracias por haberme invitado Eso está Está muy feo No 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 Para qué Y pues si les va a querer un hombre Y va a querer estar con ustedes Pues por ustedes No No porque estén amarrados Ni porque les hagan tal o cual cosa En fin Nos vemos el próximo viernes Igual Ocho de la noche Angie Por favor Te queremos en muchos más programas Ah no Yo encantada Para que nos hables ahora De verdad Como dice Vero De todas De las sirenas De las hadas De los elfos De los elfos De los gnomos Sí claro Los unicornios De los dragones Pues ya les avisaremos Muy pronto Vamos a tener otra vez Angie por acá Chao Nos vemos pronto Bye Locas enamoradas Radiotv.mx Presento